La primera razón es por la franquicia. Las Midcloths son las figuras basadas en el anime y el manga de Sansei o los caballeros del zodíaco. Muchos de nosotros crecimos con la obra de Masami Kurumada y nos emocionamos en cada combate de los caballeros. En aquel momento, nuestro sueño era tener una figura de nuestros héroes y, por qué no, de los villanos, para recrear las escenas que más nos gustaron. Las Midcloths ofrecen también esta posibilidad, debido a que la segunda razón es su fidelidad. Las Midcloths, especialmente las últimas figuras, durante mucho tiempo fueron las únicas figuras que recrearon con absoluta fidelidad todos los detalles de tus personajes favoritos de los caballeros del zodíaco y, hoy por hoy, no tienen competencia. Es impresionante cómo podés tener en tu vitrina una réplica casi exacta de lo que viste en el anime o disfrutaste en el manga. Por eso, la tercera razón es que son un producto premium. Estamos frente a figuras cuyo modelado, esculpido y pintado es de un nivel altísimo. Incluso, las primeras figuras de la línea, que para el año en que salieron, superaban con creces a todas las demás líneas de figuras de acción. Las Midcloths, a diferencia de otras figuras que vienen con la armadura esculpida en su cuerpo, son figuras que están pensadas para que le ensambles la armadura del caballero, o bien, armes la constelación que representa su armadura, que en la jerga se la conoce como el objeto u object. Es decir, que tenés múltiples formas de exponer a tus caballeros preferidos. Las armaduras de las Midcloths tienen la particularidad de poseer un gran contenido de metal en sus piezas, un aspecto que las diferencia de otras líneas y de su competencia. Esto especialmente se ve en las figuras de determinadas sagas cuya armadura es casi completamente de metal, como por ejemplo en varios de los generales marinos de Poseidón. Pero las Mid también tienen contenido de plástico en sus piezas. ¿Hay diferencia entre las piezas de plástico y las piezas de metal? El hecho de que las Midcloths sean un producto premium implica que el pintado sea tan bueno que no se note la diferencia entre las piezas que son de plástico de las que son de metal. Solamente una inspección muy minuciosa de la pieza te va a permitir descubrir de qué material está hecha. La cuarta razón es su articulación. Las Midcloths se podría decir que son de las figuras más articuladas del mercado, pudiendo lograr casi cualquier pose con el personaje de tu elección. Esto tiene como consecuencia, y fue la intención en su diseño, de que puedas recrear tus escenas favoritas con tus caballeros. No solo eso, sino que el sistema de articulaciones fue mejorado y modificado año tras año por Bandai. El resultado de esto es que hoy en día tenemos figuras que son extremadamente posables y estéticamente bellas. Las armaduras, por lo general, no obstruyen los puntos de articulación y las poses resultan muy naturales. Para encontrar un competidor digno, tendríamos que hablar de las SH Figwards, también de Bandai, pero que una vez posadas no llegan a verse tan naturales como las Midcloth. La quinta razón es su repertorio de personajes. Para que tengas una idea, han sido representados los santos de bronce con las distintas versiones de su armadura, los santos dorados, los guerreros divinos de Asgard, los generales marinos de Poseidón, los espectros y jueces del infierno de Hades, los dioses y hasta múltiples personajes secundarios, como por ejemplo los santos de bronce o los santos de plata. Por eso, es increíble la cantidad de personajes que han sido realizados por la línea Midcloth, más teniendo en cuenta que estamos ante un producto premium. Las posibilidades que implica un repertorio tan amplio es que puedas conseguir a tu caballero favorito e incluso puedas recrear cualquier escena del anime y del manga. No existe, hoy en día, una línea que replique esta dedicación con Sanseya como la que tiene Bandai. Solamente es comparable a los Marvel Legends con Marvel, o bien el tratamiento que SH Figwards tiene hoy en día con Dragon Ball. La sexta razón es el espacio. Las Midcloth, salvo honrosas excepciones como Thor o Valdebaran, son de escala similar al 1 doceavo. Esto tiene como consecuencia que sean fáciles de almacenar y a su vez, que al momento de posarlas, hagas un uso más eficiente de tu vitrina. En este sentido, son ideales si tenés muy poco espacio de exhibición y querés tener una buena cantidad de figuras. La séptima razón son los extras. Las Midcloth vienen con una buena cantidad de extras que ayudan a representar mejor al personaje que se proponen recrear. Por ejemplo, tanto Saga de Géminis como Canon de Dragón Marino vienen con un cuerpo extra para representar sus versiones icónicas, como el Patriarca o la versión común de Canon previo a encontrar a Poseidón. Incluso algunas figuras más nuevas traen extras para que puedas usar nuevos esculpidos de rostros en figuras más antiguas de la línea, como es el caso de la versión Midcloth regular de Jura en su versión Espectro, para que puedas utilizar su nuevo rostro en la figura más antigua del Caballero de Oro, Jura de Capricornio. ¿Qué te parecieron estas razones? ¿Se te ocurrieron más? Contame en los comentarios. ¿Por qué estas son mis 7 razones de por qué deberías coleccionar la línea Midcloth? Además de la más importante de todas, es el amor y la nostalgia que tenemos por los productos de los Caballeros del Zodíaco.